Finito López contra Rosendo Álvarez fue una pelea que se dio el 17 de marzo de 1998 en la Plaza de Toros, México. La única mancha en el impresionante historial de Finito López. Y digo mancha porque para muchos conocedores de boxeo, esta pelea se la robaron al nicaragüense Rosendo Álvarez. Fue una decisión localista que terminó en empate, favoreciendo al mexicano Finito López. Según mi apreciación, esta pelea se la robaron al nicaragüense, pero yo quiero leer tu opinión, lejos de cualquier nacionalismo. Tú analiza este combate y escríbeme en la cajita de comentarios tu apreciación. Los leemos a todos y trataré de responderles a todos y a cada uno de ustedes. Esta fue una pelea por la unificación del título de la CMB y de la AMB. De Managua a Nicaragua, de calzoncillo gris y azul, tenemos al búfalo Rosendo Álvarez. Pesando 47.6 kilogramos con 24 victorias sin derrota, 16 knockouts. Campeón del mundo de la AMB Peso Paja, el fabuloso Rosendo El Búfalo Álvarez. Y de calzoncillo blanco, de Tacubaya, Distrito Federal, Ricardo Finito López. Pesando 47.6 kilogramos de peso con 46 victorias sin derrota, 35 knockouts. El campeón del mundo, el magnífico Ricardo Finito López, quien en su esquina tenía a Don Ignacio Bernstein. Esta pelea fue la batalla más dura que tuvo Finito López. Tenía 30 años de edad contra 27 años de Rosendo Álvarez. Round 1. Iniciamos con un round muy parejo, con un round de estudio, con un Finito López proponiendo la pelea. Ninguno de los dos boxeadores arriesgan absolutamente nada. Se están midiendo en este primer round y hay un par de cabezazos accidentales. Rosendo está intentando entrar muy duro y eso provoca muchos choques. Al final del round, Rosendo cierra bastante bien, luciendo la derecha muy fuerte. Se acaba el primer round, van a sus esquinas y Don Ignacio Bernstein le dice al Finito López que cuide la derecha del nicaragüense. Que se cuide, que tenga mucho cuidado de la derecha del búfalo porque está intentando hacer daño con la derecha. Y nos vamos al round 2. Finito López no le hizo caso a su manager y a los pocos segundos de iniciar el round 2, el nicaragüense mide muy bien al Finito y le conecta tremendo derechazo a la mandíbula. Haciendo que la humanidad del Finito toque la lona escandalosamente. Nadie se lo podía creer. Era muy rápido para este escenario. El Finito López estaba mordiendo el polvo en la lona. Ignacio Bernstein al final del primer round le dijo claramente, Cuídate de la derecha de Rosendo. Finito López nunca perdió la calma y siguió haciendo una pelea fría. El Finito intentaba descifrar el estilo de Rosendo. Trataba de encontrar un buen espacio para poder conectar y acortar la distancia en cuanto a puntos. Porque ese derribe le estaba costando muy caro. Por esa caída podía perder el campeonato y el invicto. Y el Finito estaba en una terrible encrucijada. Seguimos con un round 3 muy agresivo, muy dinámico. Y ambos le entran duro al intercambio de golpes. Finito López intenta conectar el golpe certero que derriba al nicaragüense. Ricardo López conecta más golpes y se está yendo hacia el frente. Pero esto tiene como consecuencias. Porque Rosendo Álvarez está contragolpeando muy duro. Y los contragolpes le están haciendo mucho daño al Finito López. Finito López se dedica a fajarse contra Rosendo. Tremenda pelea. Pasó de estilista a fajador. A mi apreciación, Rosendo Álvarez se lleva el round número 3. Pero el Finito López en los últimos 15 segundos de este round estuvo magnífico. Una pelea muy pareja. Los dos exhibiendo una condición físico-atlética en su más alto nivel. Dos atletas arriesgando el físico y entregando todo en una guerra de poder a poder. Donde el mexicano tendría que sacar a relucir sus mejores combinaciones. Sus mejores armas. Ya que por puntos en este momento seguía por debajo del Búfalo Rosendo. Ya entramos al round 4 y la pelea se lleva en la distancia media. Ambos sacan sus mejores técnicas. Ambos lucen como los estilistas perfectos. Este combate se convierte en una guerra y el Finito López se pone las pilas. Y desde el cuarto round, para mi gusto, el Finito López despertó. Empieza a imponer su categoría en el cuarto round Ricardo el Finito López. En este cuarto round, el Finito descifró el estilo del nicaragüense y comenzó a conectar muchos más golpes. El round 4 se lo lleva a Finito López. Una excelente técnica y una defensa muy cerrada. Ya no cae tan fácilmente los contragolpes de Rosendo como sucedió en el round 3. Finito López en el round 4 empieza a castigar las zonas blandas del cuerpo. Tratando de debilitar a su oponente y hacerlo más lento. El Finito López debería de haberse llamado el Magnífico. Vaya manera de minar a su oponente. El Finito parecía que tenía un radar. Una colocación que tenía para pegar increíble como un francotirador profesional. El Finito parecía que tenía un radar. Donde ponía el ojo, ponía el puño. Round 5. Rosendo no se deja. Alguien le inyectó una dosis de vergüenza profesional. Y Rosendo se lanza de frente contra Finito López. Buscando el golpe que pueda finiquitar el combate. Rosendo está buscando el knockout. Rosendo se ve mucho más agresivo. Tira muchos golpes. Pero también hay que decir que conecta pocos. El Finito López en el round 5 tira mucho menos golpes. Pero tiene un índice de efectividad mayor que el nicaragüense. Cabe señalar que ninguno de los dos boxeadores usan el jab para marcar distancia. No. Los dos boxeadores usan el jab como un arma mortal. Al igual que cualquier otro golpe. No hay golpes para marcar. Hay puros golpes de poder. Se sube de tono la pelea en este quinto round. Y el Finito sigue castigando el cuerpo de Rosendo. Aunque aún no se han visto que los golpes de Finito minen la velocidad del nicaragüense. Rosendo se ve muy bien preparado. Muy fuerte. Y le hace honor a su apodo de El Búfalo. Round 6. Y Nacho Bernstein luce preocupado. Le exige al Finito López que saque la casta. Don Ignacio le grita al Finito que no va a ganar a menos de que conecte más golpes o lo tire. Don Ignacio luce desesperado y en este sexto round el Finito por fin le hace caso a su entrenador y se aplica machín. Finito López lanza fuertes combinaciones y se ve más seguro de sí mismo. Rosendo comienza a resentir los golpes al cuerpo ya que en ocasiones sus golpes lucen sin tanta fuerza como al principio. Esos golpes al hígado que el Finito López soltó durante los primeros rounds ahora en el sexto rinden frutos. El nicaragüense se ve ligeramente menguado pero aguanta. Rosendo es un toro, es un búfalo salvaje y puede aguantar eso y más. Tremenda pelea mis amigos. Los gritos de México, México se comienzan a escuchar más fuerte en el recinto. Todo México está con Ricardo Finito López. Rosendo aguanta, no se deja. Porque al final empieza a bajar tu izquierda, tú eres muy vivo. Ricardo estás controlando muy bien su derecha. Pero siento que la quiere cambiar de trayectoria, por favor vivo. No te agaches nada más a ficar confiado. Y cuando estás cerca de él, Ricardo del Codo, pásalo, no seas con él tan deportista. Pásalo y pega. A pesar de que es una noche mexicana, Rosendo no se arruga, no se frunce. Tremendo peleador nicaragüense. Ricardo López le baja el ritmo a la pelea, le baja la intensidad. Y ahora el finito es el que espera en busca de un contragolpe que finiquite la situación. Y Rosendo, consciente de esto, no le importa. Rosendo se lanza y se faja. El finito espera. El finito analiza y espera contragolpear con un upper o con un gancho que le cause daño a Rosendo. Al parecer, el finito se siente a gusto preparando y perfilando el contragolpe. La pelea vuelve a la distancia media y en ocasiones se reduce al cuerpo a cuerpo. Llegando en ocasiones a los abrazos. Finito muy inteligente en el round 7. Este round definitivamente se lo lleva el finito. Conecta más golpes. Es un francotirador. Y Rosendo igual tira muchos, pero conecta muy poco. Pero aún tiene la ventaja de haber puesto en la lona al finito López desde muy temprano en el pleito. Los gritos de México, México en ocasiones se apagan. Y hay que decir que el búfalo fue muy valiente y resiste los contragolpes fulminantes del enorme finito López. Finito López una máquina esta noche. Finito López se queja de un cabezazo por parte de Rosendo Álvarez. Rosendo Álvarez conectó un cabezazo ilegal en el round 7. Y aquí vemos la magia de la repetición. Yo quiero leer tus comentarios. ¿Fue de adrede o no fue de adrede? Finito López empieza a sangrar profusamente y el árbitro pone cara de no saber qué hacer. Hay sangre en el rostro del finito López. Y para mí el cabezazo fue totalmente hecho a propósito. Como lo vimos en la repetición. Finito López tiene un corte muy profundo, muy importante a nivel de la ceja derecha. Y de repente la sangre cubre toda la cara de Ricardo Finito López. El invencible Ricardo Martínez del anime a Jimeno Hipo está herido. El médico revisa a Ricardo Finito López y al parecer el corte sí es muy profundo. Pero la pelea se reanuda a pesar del tremendo corte. La función debe de continuar porque la pelea está muy buena. Era el campeonato y hay que seguirle. Rosendo huele la sangre y quiere la cabeza de Finito López. Rosendo se le echa encima como un bufalo enojado. Sabe que Finito López está herido. Sabe que Finito López tiene dificultad para ver. Y Rosendo se le lanza encima como un animal salvaje. Finito López se mantiene ecuánime, inteligente y no se desespera. ¡Qué buena pelea, mis amigos! Se termina el round 7 y Don Ignacio Bernstein enojado e indignado le señala al referee el cabezazo que le dieron a su pupilo y exige se le resten puntos al nicaragüense. La pelea se da por terminada. Se acabó la pelea debido a la intensa hemorragia que sufre el Finito López. Y se declara empate. Y ese último cabezazo del que se queja Don Ignacio es lo que deja la polémica. Porque para muchos fue un cabezazo accidental. Algo que simplemente se dio en el choque. Y para otros, incluyéndome, ese cabezazo sí tuvo sus tintes de adrede. Para mí que sí fue adrede el cabezazo. Los jueces declararon un empate. Pero respecto a nuestra apreciación, la pelea bien la pudo haber ganado el nicaragüense Rosendo Álvarez. Un empate que sabe a derrota. ¿Y qué opinas tú? A final de cuentas, tu opinión es la que más importa. Escríbenos tu opinión aquí, en la cajita de comentarios, para responderles a todos. ¿Realmente fue un empate legal? ¿O la pelea la ganó Rosendo Álvarez y fue un robo? Otra decisión localista. Yo quiero leer tus comentarios aquí, en la cajita de comentarios. Mi querida audiencia, esto es todo por el día de hoy. Yo soy su servidor, el Doctor Cripto de Cripto TV. Si este video te ha gustado, compártelo con un amigo. Y en todas tus redes sociales, nos ayudarías mucho a seguir creciendo. Ya que nuestra meta es llegar a 100,000 suscriptores para Navidad. Richie, mi hermano, mi socio, muchas gracias por la edición de este video. Nos vemos en la siguiente emisión con la ayuda de Dios. Porque sin Dios, la verdad, no somos nada. En la descripción y en la cajita de comentarios, te voy a poner algunos links donde tenemos videos muy interesantes para que los disfrutes después de que termines ver este video. Gracias por su atención. Gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad. Gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes, el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad, te haces acreedor a beneficios especiales por parte de RichieBlock. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros. Mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos. Como este libro, este librazo en PDF, verás mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros. Al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis, alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal. Le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hasta el miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias de tus super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más.